¡Feliz 4 de julio! Aquí tienen las noticias más importantes ahora. No va a haber sustento para las familias de Quintana Roo. Devastación de Burial. Hasta ahora una decena de muertos tras el paso del destructivo huracán por Jamaica. Sus poderosos vientos de 140 millas por hora dejan estructuras dañadas y comunidades bajo el agua. Y México se prepara para el impacto en las próximas horas. Calor extremo de costa a costa. Casi 170 millones de personas están sintiendo los efectos de las altas y peligrosas temperaturas. En Houston una niña de 4 años muere. La olvidaron dentro de una uva. Hay advertencia para quienes se disponen a celebrar este feriado al aire libre. Tenemos el pronóstico con nuestro jefe de meteorología. Tensión en Washington. El presidente Biden insiste en que no abandona sus aspiraciones de reelección mientras más líderes demócratas le piden que dé un paso al lado. Cobra fuerza la tesis de que la vicepresidenta Kamala Harris sería la potencial rival de Donald Trump. Y desde Washington tomamos el pulso de los demócratas. Y también rescates en la frontera. En medio del calor extremo acompañamos a un grupo de bomberos a una de las zonas que se está convirtiendo en más peligrosa. Es un reportaje especial de Noticias Telemundo. Celebraciones del 4 de julio. Primera vez que los voy a esperar aquí. Estoy con mi familia y estoy muy contenta. Reuniones familiares, comida al aire libre. Luego de 11 años vuelve un tradicional evento de fuegos artificiales con motivo del Día de la Independencia. Estamos en vivo desde Nueva York, donde se realiza uno de los más grandes espectáculos de luces en todo el país. Ya sea que descanse, nos estén preparando para ir a trabajar. Si toca, feliz 4 de julio. Soy Claudia de la Fuente. Feliz 4 de julio. Yo soy Damiá Buenmatí. Bienvenidos a Noticias Telemundo Ahora en una edición especial de 7 a 8 de la mañana en streaming en su cadena Telemundo. Sí, aquí estamos con ustedes. Después viene hoy día. Pero antes de iniciar, recordatorio. Bancos y oficinas postales están cerradas hoy. Esta mañana van a encontrar abiertas, sí, la mayoría de grandes tiendas, excepto Costco y restaurantes. Aunque cuidado, porque muchos cierran más temprano abiertos también aquí en Noticias Telemundo Ahora. Y ahora mismo pendientes del huracán Burial. Vamos a comenzar con esa contrastante noticia, porque tiene que ver con los devastadores efectos de Burial Sea. El huracán azotó Jamaica con lluvias y vientos destructivos después de arrasar varias localidades en la zona del Caribe. En la isla no tocó tierra, pero sus daños son más fuertes que ha sufrido Jamaica en más de 15 años. Pasó cerca de la isla como huracán categoría 4 con vientos de 140 millas por hora. Y el número de muertos aumenta. Son ya al menos 10 personas las que han perdido la vida por los efectos del huracán, de acuerdo con la agencia Reuters. Ahora mismo Burial se dirige, es categoría 3 como huracán, lleva vientos de 125 millas por hora. El Centro Nacional de Huracanes está diciendo que está cerca ya de las Islas Caimán. Y se pronostica que seguirá siendo potente huracán hasta que toque tierra mañana en la península de Yucatán, allá en México. Totalmente. Y ahí, en vivo y en el terreno, esperando ese huracán, hay un equipo de Noticias Telemundo. Sí, el informe lo tenemos por medio de Agustín Olaiz en Playa del Carmen. Buenos días, Agustín. ¿Qué tal todo por allá? Buenos días. Hola, ¿qué tal? De Macy's, que le decíamos hace un momento en Nueva York, y otros tantos millones que se irán de viaje y aprovecharán este fin de semana largo. Damia, es tu caso. Nosotros patrióticos aquí trabajando de momento. Ya te vi, ya te vi que trae los colores así muy sutil. Sí, ya no sé si se han dado cuenta. Trae el rojito, el blanco y el azul. Por si no se han dado cuenta, yo aviso. ¿Y las estrellitas dónde están? Sí, ya más. Bueno, ese desfile se va a ver en Pico, y aprovecho para decir, los que nos ven de 7 a 8 en vivo en la cadena Telemundo, también cuando quieran pueden entrar a Pico, a noticiastelemundo.com, y ver todo el día esto. Noticias Telemundo ahora, ahí lo tienen, por supuesto, 24-7. Que pasen un tremendo 4 de julio, nosotros estaremos mañana aquí y nos vamos a hoy día. Sí, tiene más entretenimiento, ya sabe, del bueno. Y bailando. Adiós. Nuestro equipo de compras consigue.